Sofía Castro y Mia Rubin son algunas de las hijas de las famosas que sacaron la belleza y el talento de sus padres y ahora se dedican a presumirlo en sus redes sociales. Este fin de semana, la hija de Angélica Rivera resaltó en Instagram por su atuendo alusivo a la cantante Selena Quintanilla. Sofía Castro se encuentra participando en el proyecto Mira quien baila en Estados Unidos y desde su cuenta oficial compartió algunas fotografías en las que se le ve caracterizada como la fallecida cantante. Los participantes del programa decidieron realizar un homenaje a Selena. Por lo que vistieron atuendos que representaron al artista y bailaron al ritmo de su música. Sofía Castro fue muy elogiada en sus redes por su caracterización. La joven bailarina utilizó un atuendo azul con plateado y una gorra alusiva a Selena en los mismos tonos. La hija de Angélica Rivera utilizó el brillo característico en las prendas de Selena para su propio atuendo, con lo que se ganó más de 42.000 me gusta en 24 horas. No obstante, Sofía Castro fue desbancada con su caracterización de Selena por Mia Rubin, quien presumió sus vacaciones en Tulum, Quintana Roo. La hija de Andrea Legarretta Yerick Rubin posó con un traje de baño de pliegues que realzó su belleza en medio de un túnel adaptado en la playa. La joven compartió dos imágenes, una de cuerpo completo y otra más enfocada a su rostro, lo que resaltó su naturalidad, pues a diferencia de Sofía Castro, Mia Rubin no tenía maquillaje. Los primeros en elogiar las fotografías de Mia fueron sus padres. Eric Rubin y Andrea Legarretta comentaron las imágenes con enogis de corazones, los cuales fueron secundados por los halagos de otros seguidores de la joven. Esta no es la primera vez que la hija de la conductora se deja ver disfrutando de la playa. Ahora que se encuentra cerca de cumplir los 15 años, Mia se ha vuelto muy activa en su cuenta de Instagram, donde presume sus viajes y su vida diaria. Además, Mia Rubin quiere seguir el camino de sus padres en el mundo de los espectáculos. Pues ya la hemos escuchado cantar y también ha incursionado en la actuación.